Eliminación fecal Es una materia compuesta de residuos de alimento que el organismo elimina por el ano tras haber hecho una digestión. Existen varios factores que afectan la función intestinal y estos son En el desarrollo del recién nacido, lastantes niños pequeños, escolares, adolescentes y ancianos. Dietas bajas en fibras, pobre ingesta de líquidos, actividad física, factores psicológicos, la ansiedad y el estrés. Hábitos de defecación puede afectar la función intestinal, fármacos, procedimiento de estudios que requiere el médico para los diagnósticos. Anestesia, cirugía, cuadros patológicos, escalas de dolor, estreñimiento. Esto implica en la eliminación de heces duras, secas o ausencia en eliminación de heces, lo cual es una defecación anormal de la heces que hace a su paso difícil y en algunas veces muy dolorosa. Las causas son Fecaloma Fecaloma Es una masa o una colección de heces endurecidas o algo parecida al cemento en los pliegues del resto. Los fecalomas resultan por la retención prolongada y la acumulación de material fecal. Diarrea Se refiere al paso de heces líquidas y al aumento de la frecuencia de las defecaciones. Las causas son infección intestinal, enteritis, aumento del estrés, transgresiones dietéticas, abusos catárticos y enfermedades. Incontinencia fecal Incontinencia fecal Musculares Musculares Trauma de la médula espinal Y tumores en el músculo externo del sphincter anal Distensión abdominal Es una expresión en la que el abdomen, o sea, el estómago, se siente lleno de aire o gas. Cuando el abdomen se distiende, se produce una sensación de haber comido mucho y no tener espacio en el estómago. Hemorroides Son unas venas distendidas en el ano y en la parte interior del resto. Su causa es como resultado de un esfuerzo excesivo al evacuar. Melena Es la expulsión o deposición de heces negras con sangre, vicosas y maloriente por sangrado en el intestino grueso, o sea, en el colon o en el tramo final del resto y el ano. Colostomía Colostomía Es una apertura en la pared abdominal que se realiza por medio de una cirugía. Se hace pasar un extremo del colon del intestino grueso a través de esta apertura de la pared abdominal. Las heces se movilizan a través del intestino, salen por la estoma hasta la bolsa especial adquirida al abdomen del paciente. Platulencia Platulencia Son presencia de cantidades excesivas de gases en los intestinos que lleva al ensanchamiento y dilatación de los intestinos, o sea, distensión intestinal. Heces amarillas Heces amarillas puede deberse a una infección intestinal o una indigestión, así también puede indicar una enfermedad celíaca. Problemas Problemas en el hígado Vesícula Y el páncreas Una dieta demasiado abundante en algunos alimentos, o el consumo de ciertos medicamentos que cambian el color de nuestras deposiciones. Su causa son Dieta muy rica en grasas Problemas o infección en el hígado, vesícula y el páncreas Medicamentos, algunos para bajar de peso Heces verdosa Es cuando el intestino está funcionando a una mayor velocidad de lo habitual, de modo que no tiene suficiente tiempo para digerir la bilis de forma adecuada. Su causa es el estrés, enfermedad intestinal, hierro, uso de las antes, ritmo intestinal, salmonella, diarrea, dolor abdominal, fiebre, mareos, consumo de alimentos o bebidas contaminadas, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, Estirpación de la vesícula biliar, embarazadas por suplementos alimenticios, meconios en bebés en las primeras 24 horas de vida, leche materna y leche de fórmula. Heces con aspecto blanca o grisácea Es una condición que requiere de mucha atención médica inmediata, ya que indica la presencia de una determinada anomalía o enfermedad Su causa es problemas en el sistema biliar, formado por el páncreas, el hígado y la vesícula biliar, infección en el hígado, antibióticos, anticonceptivos orales, hepatitis, cáncer de páncreas. En el cuidado de enfermería, el profesional de enfermería debe promover, mantener o restaurar el patrón anticipado de defecación. Valoración de los datos obtenidos en los diagnósticos de enfermería establecidos. Considerar los factores que influyen en la eliminación fecal normal del paciente. El objetivo de los cuidados de enfermería es prevenir el estreñimiento y su recurrencia, prevenir el desequilibrio del líquido y electrolitos, prevenir la escoriación de la piel perianal en paciente, reducir o prevenir la flatulencia en paciente. Medidas que promuevan la defecación regular, llevar una dieta equilibrada, ingesta de líquido adecuada, comidas regulares, tiempo regular y adecuado para defecar, realizar actividad física, proveer privacidad para defecación, supositorios, enemas o lazantes son para el uso cuando sea necesario. Gracias Gracias